Nuestro amigo Billy, ha regresado pero eso no es todo. Nuevos paquetes de avatares han llegado y no solo eso, sino que también han llegado nuevos rostros animados para el avatar, si los quieres pues quédate en el video porque yo te mostraré como obtenerlos pero primero pongamos la intro. Ingresan a los links que les estaré dejando en descripción, y una vez que estén aquí, ahora solo lo que deberán de hacer es darle click al botón verde de comprar. Y por último hacemos click en obtener ahora. Ahora solo vuelven a repetir lo mismo con los demás objetos. Aquí les muestro todos los objetos que acabé de reclamar así que espero haberlos ayudado. No olviden dejar su like y suscribirse para no perderse de mis videos así que, sin nada más que decir hasta la próxima.